Bien, atención porque ahora vamos con nuestra señal en vivo hasta Antigua Guatemala para ofrecerle los detalles del 12º Encuentro Empresarial Iberoamericano. Temas de gobierno de las organizaciones, donde hablamos de lo que es ser directora, de lo que es ser CEO, de lo que tiene que preguntar y las habilidades que tiene que tener alguien que llega a lugares de decisión, pero también la preparamos en habilidades más personales, donde tenemos que aprender a negociar, a armar nuestro propio marketing personal. También tenemos que aprender oratoria, a veces nos cuesta, a veces no estamos en paneles, no solo porque pareciera que no estamos, pero también porque a veces no nos atrevemos. Entonces, las mujeres también tenemos que darnos cuenta que tenemos que ser más protagonistas. ¿Qué pueden hacer las organizaciones? Las organizaciones pueden empezar a trabajar en procesos, en políticas, tienen que poner en sus visiones estos temas, de gestionar mejor la diversidad, de tener mejores gobernanzas. Las organizaciones tienen que trabajar el tema del acoso laboral, es algo que existe, que está naturalizado, quizás es un tema trabajarlo, porque mucha gente dice, bueno, decir un piropo parece que es algo natural, pero no es lo que tenemos que trabajar para desestructurarnos y cambiar nuestro estilo con el que venimos trabajando hoy. Eso sería a nivel de las organizaciones. Ahora sí tengo que decir a nivel de los hombres, que sugiero que no vayan a paneles donde haya solo hombres, que no vayan a espacios o a cenas donde haya solo hombres. Traten de empezar a pedir, como conozco al embajador de Francia en Argentina, que está en un programa que se llama Jamás Sin Ellas, que también promueve desde su lugar que los espacios empiecen a estar más diversos. ¿Y cuál es el desafío? Claramente empezar a darnos cuenta que es más difícil, sí, es más difícil, pero tenemos que hacerlo entre todos. Cuando fui cochear del W20 en Argentina, también trabajé desde el punto de vista de los gobiernos. ¿Qué pueden hacer los gobiernos para lograr esta inclusión? Y ahí definimos algunas cuantas políticas, entre ellas espacios de cuidado, porque las mujeres estamos como más preparadas o más con un chip que pareciera que nos tenemos que hacer cargo de la casa, que nos tenemos que hacer cargo de los hijos. Y en realidad, cuando uno tiene una sociedad conyugal, es desafío de los dos. Del sexo que sea, por supuesto, pero es el desafío de dos personas que deciden tener una casa, que deciden tener hijos, y para que la mujer tenga libertad para elegir, necesita una pareja que también se haga cargo de estas cosas de igual manera. Entonces, le pedimos a los gobiernos que pongan espacios de cuidado para que, para que sobre todo el mercado informal o el mercado emprendedor, pueda las mujeres desarrollar todo lo que quieran hacer, teniendo un espacio donde pueden dejar a sus hijos, donde pueden tener sus padres bien cuidados, donde las personas con discapacidad también tienen un espacio para que ellas tengan el tiempo de desarrollarse. Le pedimos a los gobiernos que pongan licencias por paternidad, porque también es un tema, como las mujeres tenemos licencia por maternidad, muchas veces nos discriminan de alguna manera porque nos vamos a quedar embarazadas. Si hay licencias por paternidad obligatorias, claramente ya esa discriminación se va a evitar. También le pedimos a los gobiernos que hagan compras públicas a empresas lideradas por mujeres. Bueno, y así podría seguir enumerando, pero no quiero estar mucho más tiempo hablando para que después pueda haber lugar para preguntas. Solo me preguntabas algo de empresas de familia, y ahí sí es un tema que quiero compartir con ustedes, porque yo soy de Argentina y armé una empresa familiar con mi padre, mi hermano y mi familia, y en las empresas de familia la diversidad es innata, no podemos decir que solo la lideren los hombres. Yo era accionista, o futuro accionista igual que mi hermano, ¿no? Entonces, ahí tuve una oportunidad de desarrollarme y sin darme cuenta que había un tema entre hombres y mujeres. Pero sí creo que el rol de las mujeres en las empresas de familia es clave en el tema de la comunicación, en el tema de preguntar expectativas y temores a los hijos, en el tema de armar protocolos, de armar consejos de administración diversos, darle lugar a todos los hijos que nos tocan, a todos los sobrinos, y empezar a trabajar esos aspectos para hacer las empresas de familia más sustentables. Creo que esto también lo tienen que trabajar las pymes y las empresas familiares, porque es un tema de reputación. Así como no está bien visto la contaminación para las industrias, tampoco está bien visto que no haya mujeres en espacios de decisión. Así que esto no es sólo para grandes empresas, sino que es también para pymes y para empresas familiares. Muchas gracias.